¿Sabes qué me dijo el amigo? Ajá, tírala para ahí. Que a ustedes nada más los uniera la sangre. Porque ya el Pahuati del Congo ya estaba crecido. Ok, coño aquí nos dijo algo que... El robo, robo. Ah, el robo, pero tú también dejas ese sapo. Manito, a mí me han dado palo aquí y también se van a dar a ti. Tú, usted dijo allá, en la oficina, que estos manito con tanta plata que presumían, que presumían y andaba pelado que hasta les tocó que tú les prestaras plata. Pero está diciéndolo él. Él dijo a mí. Él dijo a mí. Él dijo que usted se había puesto a hablar de nosotros allá en la oficina. No sé qué parte que estaba. Que estaba usted. El Pahuati es más mala paga. Por eso es que es Pahuati. Por eso es lo que le estoy diciendo. Te pagamos. Hola, ¿qué tal familia? Les saludé el cendro y yo estoy con... El Pahuati. Y el Flaco y los Gemelos del Humor. Bueno, hoy vamos a hacerle una broma a Jota, un compañero que graba con nosotros. Vamos a llamarlo a decirle que habla mal del Pahuati y del Flaco y los Gemelos del Humor. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo para que venga. Y lo que veo chiquitón. Vamos a llamarlo. alo hermanito lindo dónde estás en la casa mía oye mi hermanito lléguese aquí donde el pajuate para echar una grabadita afirma hágale pues hágale oye mi hermano venga que le voy a presentar a un par de amigos aquí mire ya almani, agustín, alpajuate cuéntamelo papá dime nene la página este es primo mío, este es de sangre siéntese mi hermano porque es un invitado al pichar y lo vamos a grabar para ver, para ver ay el amor bueno hoy mismo vamos a grabar con J ok, el coño aquí nos dijo algo ay Rodo, Rodo ay Rodo, pero tú también dejas ese sapo si, si ajá te dejas ese sapo tú también eso es malo Rodo, eso es malo lo que es malo dejen ese bánchale con el bala ahora ah tengo miedo, tengo miedo tengo miedo oye lo trajimos a grabar y ya se queda mal a ver pero ven acá ay tú no hay que ir entre esta masa la verdad en la cara ajá si es algo que vio, vale dígalo 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 de verdad exacto primo acuérdese que usted estaba hablando de nosotros no? acuérdese que usted habló de nosotros pero nosotros hablan bastante de la red sí y ahí la crítica ya está ya está ya está si no los viera yo como hablar de ustedes los que vienen aquí así y ya me la tuviera creyendo no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar no? jaja si vuela en la red de rojo en persona hablan de uno de ti, del pajuate de todo el mundo habla también usted es así como el pajuate pero si todo me chupo alante no ya va a cambiar de tema ya va a cambiar de tema ya va a cambiar de tema todo bien ya va a cambiar el tema ay que idea hay aquí lo que hay es personaje para ideas mira eso sí estos maniari que no quieren grabar porque tú te pusiste a hablar de ellos que dije yo puro cuento jaja claro así es yo se la voy a tirar plena aquí todo el mundo habla aquí todo el mundo habla de todo el mundo manito lo que hablamos allá en la oficina ese día que jota juega todo el mundo habla de todo el mundo pajuate habla de rodo y rodo habla del pajuate si usted habla algo suerte yo se la voy a tirar plena no se ría manito a mí me han dado palo aquí y también se van a dar a ti tú usted dijo allá en la oficina que estos mani con tanta plata que que presumían que presumían y andaba pelado que hasta les tocó que tú les prestaras plata jajajajaj a mí me prestó pero yo le pagué no ay me prestó pero yo le pagué dijo te pagué o no te pagué ah que dijo espera para pagar eras tú déjeme decirle le di 150 primero porque no lo tenía todo ah bueno por eso pero después le di los 50 ah ya wey y que me dijo usted me dijo con gente así y de rodo ya no dijo eso viste que la gente habla dijo el más mal apaga el rodo es el más cojo que el rodo y el rodo tú le prestaste cuando hicimos un negocio todo chimbos ah pero mira que chimbos ahora tú crees viste tú que se habla de llegamos a comprar una llegamos a comprar una llegamos a comprar una oye llegamos a comprar una llanta y yo necesitaba una llanta a 13 y él me las vende si decime son 14 yo tampoco le pregunté necesitaba a 13 ay pero por que no las me viste vaya no encuentro fallas en su lógica ah puede ahora te está tratando a 14 sabes que no me gusta a mí sabes que no me gusta a mí que yo le presté pero yo le pagué él dijo que no le habías pagado yo le pagué me dijo me tocó perseguirlo perseguirlo me tocó así dijo no señor ve lo ve no señor ahora que me deje que me deje por el buchero me pase no jodas casi toda una noche esperando para pagar y no llego y tu porque me dijiste a mí que el paguate que no te quería pagar no te voy a pagar que el rojo que te tomó perseguilo que el gemelo que te tomó perseguilo a serio lo vamos a grabar que es lo que vamos a hacer no 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 pero lo que no me gusto fue eso que dices tú primo usted me cree a mí o no me cree a mí por eso pero el que me lo quita el hombre ¿te pagué o no te pagué? entonces es un hablador dice sendero que tú no me pagaste pero está diciéndolo a él el dijo el dijo a mí el dijo a mí el dijo que no le pagué porque el dijo el dijo que usted se había puesto a hablar nosotros allá en la oficina no sé que parte que estaba ah que estaba usted el paguate es más mala paga por eso es el que es paguate por eso te lo estoy diciendo te pagué o no te pagué y yo me tocó perseguir te pagué o no te pagué está diciendo está diciendo ay yo le pagué bueno bueno ya andaba hablando malo usted vamos a grabarte la idea es que sea pero por qué habla cántala claro ya reglé que este dijo que Jota estaba hablando de mí estaba hablando de usted bueno que me deje por embutero a mí habló de todo el hombre está presente aquí si es mentira de usted si es mentira de usted él estaba hablando él estaba hablando el hombre estaba hablando oye Paguate aquí está diciendo que no pagó el sendero usted me dijo a mí que Paguate no quería pagar había sido un negocio conmigo la llanta le digo son 14 se la llevó cerrada y ya pagó como cuándo es la llanta después que me la quita la llanta bueno porque me devolvió la llanta y por eso me quiere grabar y por eso me quiere grabar y ya lo que pasó pasó ya lo que pasó pasó ya lo que pasó pasó usted no tiene por qué echarle la culpa del hombre porque usted me estaba diciendo ahora la voy a cantar aquí delante de ustedes ay 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 sabes que me dijo me dijo que te digo ay ay te digo no cuidado Paguate te voy a decir la verdad cuidado Paguate sabes que dijo sabes que dijo sabes que dijo que tú ahora lo habías puesto en brisco y que no tenías que ver porque la plata ya se la había gastado y quisiera lo que te diera la gana eso tuvo que doler bueno viste tú viste tu bota ya ay 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 viste que es verdad lo que yo le estoy diciendo no 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 eso es lo que querías tú que dijera ay te quedas callado rodo rodo y entonces ah y entonces rodo y entonces rodo pues entonces manito conmigo si no se ven pueden venir porque yo si hay entonces ustedes salieron legal con él yo si y él por qué anda hablando mal entonces no la única cagada que yo vi que me gastó plata fue cuando fuimos allá pero ven acá ven acá esa es otra los pelados tanta plata que revientan y no es capaz de tirarle un almuerzo a uno así dijo ay ay querías que te llevara a Manaure para finalizarte mi cara así dijo y que te diera que comer y que te diera que comer y para grabar un video me tocó y para grabar un video me tocó cogerlo de sorpresa porque no quería lo bueno es que es mal compañero porque vamos para Manaure Ey J desapareció si o no viejo ey loco allá le pegó la pechera al carro como diez veces yo no soy yo no soy baúl de nadie yo todo lo que tú me digas yo se lo digas porque ellos son los que me ayudan a mi ya que él me echó el agua mal echado mal echado como para como para como para como para como para crecer por eso por eso sabes que me dijo el amigo ajá tírala para ahí que a ustedes nada más los uniera la sangre porque ya el Paguati del Congo ya estaba era crecido como así primo usted se pone así todo lo que está diciendo él porque se puso inventado primo primo yo le voy a decir una por eso que él dijo vamos póngame cuidado si usted se pone así porque te va porque te va ay primo primo yo no voy a despedir es mentira cuidado dice Jota yo con usted no grabo más no hombre primo si él es el que comenzó a hablar de ustedes no graba a nadie acá está la hombre como que no como que no viste tú vas a bañar el ambiente aquí porque ellos y yo todas las mujeres yo estaba en la casaquita para que me llamaron ah porque ya grababa con nosotros tanta plata que cogen y no es capaz de tomar almuerzo es que el señor paraco es usted tengo usted lo entendimos bien pregúntale lo entendimos bien hasta yo le digo el muerto si o no y dijo el más tacaño es el chiqui yo si le presté al hombre le presté 200 barras 150 estábamos allá pero dijo que eras un malapaga me estaba oyendo que te está diciendo la neti ve yo nunca bueno él habló mal yo no sé él habló mal sabes que medio o sea no no ya porque estás guiando no 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 me van a agarrar para adelante y todo ajá me gusta los chimes y los enredos oye te voy a asistir que dijo el chiqui que dijo el chiqui cállate que te voy a decir de chiqui dijo que era un agayugo ajá y no necesito el de ti dijo que eras un malapaga de rojo dijo que también no le quería pagar del grande dijo que tampoco le quería pagar ahora yo quiero saber que dice Damián ante usted no dijo que usted se había puesto a hablar de ti eso es mentira ajá es mentira ajá es mentira ajá es mentira ajá es mentira y eso es que no le dije que lo de los otros que habló que hable yo hable yo hable de una vez que hable para ver espera 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 le estaba diciendo la cosa estaba hablando con el chiqui ahí ajá y le dijiste que 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 eso es mentira 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 el chiqui dijo el chiqui dijo el no es ningún malapaga que el rojo no es hermano de nosotros que el hermano de nosotros ahora dime por embutero déjame no te vayas no te vayas déjame por embutero que no hable mal de ellos déjame por embutero así no son las cosas viste manito tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Parte! ¡Saludos a la cámara, manito! ¡Ven ya! ¡Ay, se la creyó! ¡Ja, ja, ja! ¡No la creíste! ¡Jajajaja! ¡La estaba buscando! ¡Jajajaja! ¡No, en serio!